Buenos días, estamos en este momento en compañía del ingeniero José Luis Enciso Belloso, el doctor Ramiro Silva Alonso, ambos paraguayos, el ingeniero Enciso Belloso, especialista en el área de ingeniería hidráulica, y el doctor Ramiro Silva Alonso, con largos años en la Cancillería paraguaya, y asesor jurídico del Comit. El ingeniero Enciso es especialista del Comit, y estamos esta mañana justamente para conocer algunos temas relacionados al Comit. En este proceso de defensa de la soberanía nacional, pienso que es fundamental, y pensamos todos que es fundamental, conocer estos temas que hoy nos van a comentar. Bueno, la Comisión Mixta tiene a su cargo dos proyectos hidroeléctricos, porque ella, la Comisión Mixta, abarca los estudios del río Paraná, que hace límite con Argentina, entre la desembocadura del río Paraguay y el río Iguazú. Con excepción de Yaceletá. Entonces, aquí hay dos proyectos. Uno es el grande, que sería el proyecto Itacuá, y el otro sería el proyecto Itacorá-Itatí. El proyecto Itacorá-Itatí está más o menos a 44 kilómetros de la confluencia del río Paraná con el río Paraguay, y es el compensador que necesita Yaceletá para operar bien. El Tratado de Yaceletá dice que debe tener el embalse compensador. Y el estudio muestra que sin el embalse compensador, la navegación se está viendo seriamente afectada. El otro proyecto es el de Itacuá, que está a unos 11 kilómetros en línea recta del puente San Roque González de Santa Cruz. Este proyecto, el sitio fue acordado por notas reversales del 16 de septiembre de 1980. Y el estudio se terminó, hay que recalcar que este estudio se hizo por una licitación donde participaron las grandes firmas constructoras. Ganaron la Meyerharsa. Y el proyecto se entregó en 1983. La Meyerharsa entrega a la Comit y la Comit eleva a los gobiernos un poco tiempo después, en el 83. Y en el 84, se avisan las cancillerías que terminó el proyecto, ¿no? Pasaron los años y ya se estaba comenzando a hacer el tratado. Y hubo los cambios conocidos por todos en el 89. Allí salió el delegado Haywood, fue sustituido por el delegado Maidana. Y parece que hubo una corriente a espalda del gobierno paraguayo para cambiar el emplazamiento. Entonces, se buscaron otros sitios, como el de Pinduí. Y se hizo sin la participación de ningún paraguayo. Solamente la delegación argentina y la firma consultora KPP con ingenieros argentinos. Y como premio, esta firma consultora KPP es una firma que vino sin licitación a hacer el proyecto en el 91. Sin licitación y en contra de lo que decía el jefe técnico argentino Armando Sánchez, que debería darse el trabajo para la concesión de obra, como concesión de obra pública. O sea, el proyecto estaba totalmente terminado, con 533 planos y 23 tomos. Y tenía todos los estudios en los modelos hidráulicos que demostraron que funcionaba todo bien, que se podía cerrar el río, que podía haber navegación durante la construcción, etc. Estas áreas están todas mal calculadas con 50% de error. No, no precisamente. No, y mientras menos hectárea inunde para producir la misma energía, es mejor. Pero ellos hablan al revés, lleno de errores está. Y con ese estudio impresentable querían hacer Pinduí. Pinduí y él.